Por su compromiso y entrega en la lucha por la igualdad de género, la XIV Legislatura ha rendido un merecido homenaje a las 76 mujeres que han sido diputadas desde la primera a la actual legislatura. Las diputadas y diputados develaron tres placas conmemorativas con los nombres de cada una de las legisladoras, en el denominado Sendero por la Igualdad, espacio ubicado en la plazoleta del Congreso. El Congreso de Quintana Roo siempre se ha destacado por su representación femenina, pues desde la instalación de la primera legislatura, al menos una curul ha sido ocupada por una mujer. Fue hasta la décima legislatura cuando la mujer logró ocupar 8 de 25 curules, siendo en esta legislatura cuando una mujer ocupa por primera ocasión ser presidente de la Gran Comisión. Actualmente, las mujeres representan el 36% de la decimocuarta legislatura.